¡Suscríbete al canal! No dicen muchas cosas, realmente nos muestran un poco más, nos muestran un poco más de audios como por ejemplo los zombies ácidos, que qué onda, pero sin embargo si ustedes vieron el campeonato de Call of Duty en su Xbox, bueno pues ellos hicieron una entrevista al final con los desarrolladores de ese juego, ¿de acuerdo? Entonces, la persona encargada de zombies nos explicó muchísimas cosas que yo la verdad tenía muchísimas dudas y la más importante y la que yo realmente tenía la duda es sobre si el modo de juego iba a ser solamente en un mismo modo de juego, íbamos a rescatar a los civiles y también íbamos a estar jugando a los modos zombies, o si iban a ser dos modos diferentes, uno de rescate de civiles y uno donde iba a ser el juego normal de supervivencia. Pues bueno, nos ha aclarado la duda, esta persona nos comentó directamente que es un solo modo de juego, que durante el juego de repente va a aparecer un civil al que hay que rescatar, entonces aquí es donde viene lo interesante, tenemos dos opciones, rescatarlo o no rescatarlo. ¿Qué pasa si nosotros lo rescatamos? Bueno pues al mismo tiempo él nos comenta que si lo rescatamos vamos a tener la opción de que mejoremos un arma automáticamente, o sea es como que nuestro premio por haberlo rescatado, ¿de acuerdo? Si no lo rescatamos, ¿qué pasa? Bueno pues automáticamente, si nosotros fallamos en la misión de rescatarlo, nos van a quitar la electricidad en todo el mapa. ¿Qué es esto? Pues automáticamente si tenemos comprado dos perks se van a desactivar, entonces aquí hay algo muy interesante, hacerlo o no hacerlo, esto va a estar muy culero porque si no hacemos esto vamos a estar cada rato perdiendo nuestros perks. Obviamente no los perdemos en sí, porque él también comenta que solamente va a ser como que un apagón durante un cierto tiempo, no sabemos cuánto va a ser ese apagón, si 30 segundos, un minuto, no sabemos la verdad cuánto tiempo va a ser, solamente comentó que oficialmente pues esto va a estar incluido durante el modo supervivencia, ¿de acuerdo? Así que la verdad es que lo veo muy interesante porque va a estar un poquito más culero poder completar este mapa si a cada rato va a haber un cabroncito que se le ocurre que necesita que lo salven, ¿de acuerdo? Entonces, eso era lo que estábamos hablando, ahora ¿qué vamos a hablar más? ¿Qué nos comentó? Sobre los nuevos zombies que van a estar incluidos, nos explicó cómo funcionan todos y cada uno de ellos. Desde el Goliath hasta el zombie que tiene los ojos blancos, que es un zombie de jefe de seguridad con más armadura. También nos explicó sobre los zombies ácidos, también nos explicó sobre los zombies que tienen espinas y por último una nueva función que van a tener los zombies infectados. Esa ronda especial donde los zombies si te golpean te infectan, si tienes un minuto para desinfectarte, pues también le han incluido una nueva función. Realmente no comenta bien si es en este mapa en el que va a estar incluido o si va a estar en un futuro, pero lo comentó algo como que muy extraño por cómo lo estaba comentando. Y bueno, vamos a empezar por el zombie de ojos blancos, el zombie de seguridad, el zombie negro. ¿Cómo funciona este? Es muy sencillo, simplemente es un zombie nuevo en el que van a meterle más vida. Va a tener una armadura en la cual va a permitir que resista más. Este es similar a los zombies que vimos en Die Ride, ¿de acuerdo? En Black Ops 2. Ahora, el siguiente zombie del que vamos a hablar es el zombie de espugas, el zombie de púas. ¿Este cómo va a funcionar? Es muy sencillo. Pero simplemente nos habla de que cuando nosotros lo golpeemos, si a los osos se nos ocurre golpearlo, nos va a hacer daño también a nosotros. Eso quiere decir que va a tener como que un daño extra si este zombie nos llega a golpear. ¿Cómo va a ser? Como si fuera un double swipe, ya saben, un doble golpe, porque va a tener más daño por las espinas. O sea, que va a ser más letal. Esto es lo mismo si nosotros le intentamos golpear. Así que lo que de preferencia dice es que lo tratemos de matar siempre de lejos. Entonces, por eso que en el tráiler nosotros vemos como un zombie de espugas se le está acercando y el personaje está yendo en reversa para poder matarlo en vez de acercársele y terminarlo con un golpe. El siguiente punto del que vamos a hablar es de los zombies ácidos. ¿Cómo funcionan los zombies ácidos? Bueno, es muy importante esto. Simplemente lo que van a hacer es que durante el tiempo que estén esos zombies van a ir dando rastros, como van a dejar rastros de ácido en el piso. Van a dejar charcos. Y estos charcos van a ser ácidos y nos van a dañar. Por lo tanto, lo que vamos a tener es esquivarlos. Lo único que tenemos que hacer es esquivarlos, evitar estar tratando de caer en ellos para que no nos afecten estos charcos. ¿De acuerdo? Así que, bueno. Por último, es el zombie Goliath. Nos explica muy bien su función. ¿Qué va a tener? ¿Qué no va a tener? Y es básicamente dos cosas. Primero que nada, que vas a tener muchísima vida. Segundo, que para matarlo realmente vas a tener que tener buena puntería y buena precisión. Porque no va a ser muy fácil por la armadura que tiene. El escudo lo va a proteger. Así que, básicamente, lo que tenemos que hacer es hacerle o muchos headshots o darle en las partes blandas de la armadura del Goliath. ¿Y qué pasa con este zombie? ¿Qué es la función especial que va a tener? Bueno, la función especial que va a tener es que mientras estemos luchando contra él, este va a ser como que un golpe hacia el piso. Va a golpear o va a saltar realmente. Y lo que va a hacer es, va a lanzar una onda EMP y va a desactivarnos nuestros trajes. Va a básicamente similar al zombie EMP. Nada más que con una función más específica en la que si golpea, a todos nos afecta. No es solamente una persona. Así que, la verdad, es que está genial. Bueno, por último están los zombies infectados. Lo que va a hacer es que ahora estos zombies infectados ya no solo te van a dañar directamente. Sino que ahora van a dañar zonas. Zonas completas. Esto es lo que nos había comentado. Que es un poco extraño, les digo. Porque como que ahora ya no es solamente pelear contra el zombie de que evitar que se te acerque. Sino que ahora tienes que evitar que te infecte una zona completa. ¿Cómo va a estar esta nueva función? No sabemos si van a explotar o algo así. Pero simplemente ahora nos están comentando que los zombies pueden ahora dañar zonas completas. O sea, que si nosotros nos acercamos a esa zona, vamos a infectarnos automáticamente. O si estamos infectados, vamos a sufrir un daño adicional por estar dentro de esa zona. ¿De acuerdo? Así que chavos, espero que les haya gustado este video. Que lo compartan con sus amigos para que más gente se entere. Ya que esta información, la verdad, es que no fue tan fácil. Porque teníamos que esperarnos todo el campeonato para luego poder tener la entrevista exclusiva. Y la verdad, yo siento que era más importante esta entrevista. Porque la verdad es que nos dieron más información que el trailer en sí. ¿De acuerdo? Así que chavos, si les gustó, recuerden compartir el video. Recuerden dejar su like. Si van a dejar un dislike, si no les gustó, comenten por qué no les gustó. ¿De acuerdo? No simplemente usan unos mamones y pongan ahí a dislike. Pero bueno chavos, recuerden también comentar cuál es su opinión sobre ustedes. Si ustedes vieron algo en el trailer que también sea interesante. Pero recuerden, yo ya no pienso hacer otro análisis. Porque la verdad es que esto es lo más importante que nos pudieron haber dicho. Ya solamente nos queda esperar a que el mapa salga completamente. Y recuerden que va a haber cobertura total en el canal. Vamos a estar dedicados 100% a esto. ¿De acuerdo? Así que chavos, mientras tanto, yo me despido. Esto es Heben. Hasta luego. Bye.